Arrancamos Nuevamente Con el mismo ambiente Hasta le podemos poner más Hay que ponerle más sabor Una pregunta ahí para Andrea Que tal como le he ido Me he enterado por ahí que es bastante Enamorada usted No la han visto últimamente Así ustedes Hasta los ojitos le dicen Va que así va Como dice A Lolo que anda a Bolo Yo ando buena A Lolo que anda a Bolo Yo ando buena No Le di a los ojitos así un brillo Un brillo diferente va Mire Andrea La Carolina Bueno Yoshi Cuántos años tiene 17 años Mariela no vas a mentir Laurita Está llegando A los 15 años De cuánto acá se empiezan a arreglar Las hipotas Mariela Ay señor Ahora creo yo Quizás de unos 10 años O 12 años Ya empiezan a ser con brillito Más antes no En el tiempo que está uno En el tiempo de ahora Sí Está más avanzado Pero en el tiempo de antes No No pero cuál es el punto No el punto Cuando se empiezan a arreglar 12 12 12 No De 15 para ahí No Allí cuando el primer cipote le habla Y le empieza a decir cositas A que no le hable Con el primero Que no se enamora Ajá Si no Si no se bañaba temprano Hoy Andrea se baña temprano Yo siempre me baño Ajá Ajá Verdad Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Si no le gustaba hacer oficio Hoy va a restar Hasta la casa del vecino Es que eres el vecino Sí Eres el vecino Por eso dice eso Pues sí Es mentira Yo siempre he hecho vida No pero Sí o no Se emocionan más o no Mariela Más cuando le dice Mira este Mira hija Va a ir a hacer masa al molino Le dice Ay Mira le dice a la amiguita Ahí le dice A aquel que Que a tales horas Voy a ir Le dice O si vive en el molino En la casa del molino Ay ojalá Si vive en la casa del molino Le dice Ay ojalá que no vaya a moler el papá No O le dice mami Aquí voy a la masa De allí prendo yo Si no podía moler en ese No Allí no Nada creo No por ahí no Pero o sea es un ejemplo Un ejemplo No pues sí pero No O cuando suenan el nombre De la persona que le gusta a uno Ay Ay Andrea ¿Cuántas veces enamorada usted? Una vez Actualmente Actualmente Uy ¿Y qué tan enamorada usted? Mucho ¿En serio? ¿En serio? ¿La cejita? Ay ojalá Nosotros le dotábamos algo raro ¿Ve? Confesó por su propio Ok Sí Es que no Es que no lo puede evitar Yo en la cueva metí la mano Ella está aquí y fue Miren no hay cosa más bonita que Que estar enamorada Sí Y no hay cosa más fea Que no lo corresponda Que estar desilusionado Eso duele Duele mucho Duele tanto Duele tanto el corazón Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Fíjale ya que cuando me acosté ahí No sé si Aquí me picó Pero me quedo a ronche Bueno muchachos ¿Cómo estamos ahí con los? Por ahí la Laurita quiere entrar en acción Dicen Y allí voy yo Falta Laurita y Andrea Y Mariela Mariela faltan tres ¿Una faltamos? Falta en tres Pero mire No es que tenemos falta No se sabe No se sabe O lo dejaron comenzado ahí La tarea No 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 Ni a falta Que veces Y si También Amarre Mamarre ¿Una más rica es? ¿Una mordida de eso? Venga Ponlela aquí enfrente Ramón Ya había ido antes Si no lo amarro usted lo amarro yo Carolina Los años 1600 Me gusta la canción Les voy a contar una parte de la historia negra Si no lo amarro usted lo amarro yo Carolina Ahí voy a leer Pero no para ello No está para amarrarlo Laurita se está echando como dicen aquí las aguas ¿Verdad? Y su servidor también Yo siento que está emocionada ahorita Porque uno se emociona cuando va a sacar Y no sabe si lo va a morder O que se mete la mano y hay otro ¿Cuántas veces ha visitado este lugar? Yoshi ¿Cuántas veces ha visitado aquí este lugar? Tres Tres veces Bueno estamos ahí también a punto de llegar al río Porque estamos aquí a las afueras en las orillas En las orillas del río del rosario Por ahí está como que es una gran represa Pero normalmente es una poza ¿Verdad? Yoshi Una poza Sí, es una poza del ramolino Pero eso no parece poza Parece bocana Parece bocana Mariela Hola Hola camarón Hola Hay una canción Hay una canción que dice ¿Cómo estoy enterrado? ¿Y barato cobro yo? Hay el médico Mariela Sí, es un cantante que yo le dije que me compusiera la canción Y le gusta la canción ¿Y le gusta la canción? Pero es que mire De ahí para allá duele Ah pues no, se equivocó Entonces no es Vale, luchas No, no, la María antes no es para otra Ven a la Carolina Sí, también hay una canción que dice mi nombre ¿Qué más fácil? ¿Tú son grandes? Ah, la Andrea Ajá Yo no también que es Andrea La del café No, no sé cómo es que dice A las 5 se cierra la barra del 33 Ahí está Ahí está ¿Ya lo amarraste? Pues sí Es que ahí dice que su marido se murió ¿De dónde es más fácil? Ah, pues no No Ahí está vivo Pues sí, pero le digo que sigue feo Sí Eso le da discusión Bájale la pista mejor ahí Gracias No, la pista no hay problema Pero que le toque la uña Así porque ella mueve Ah, claro Esa queda más tocada siempre Bueno, ahí estamos ya Con Tocho, Morocho Con Tocho Y con todos los poderes Vamos a ir allá con Miren, miren Carolina Uchi, qué cosa seria usted ¿Por qué? No, no, de balde Le he echado ojo al pollito Si sabe usted El pollito los agarría Los maneja Y ese que no es policía Mira, ya puede amarrar Ya puede Ya no lo amarraste Ahí está ¿Desde cuándo prendí usted ¿Desde hace mucho tiempo? Cuando estuve al niño Tuve que prender De verdad Por aquí está un bejuco ¿Ves? Que le llaman Me parece que es mariposa Ah, pero tiene estilo Mariposa Así se llama este bejuquito Ahí le vamos a preguntar A los amigos ahí Cómo le llaman ustedes Mariposa Pero no es la traicionera, oyen Ah, mariposa ¿Qué es esto? La trampa Está la trampa Pero oye Ya está olvidado La trampa ya no está funcionando Ya no ¿Qué es lo que yo me muera? Don Ramón Usted va a meter hasta las cejas Allí, Don Ramón Sí, pero quiero interesar La cueva Porque bien feo está Miren, niño Aquí andamos agarrando De estocho, morocho No, allí traigo uno Galán Ahí está una Puche ¿Cómo que ramé? ¿Cómo que jamás está que amarrar? Sí, está galán Miren, don Manuel Ay, la cueva que les pedimos Ya le vamos a buscar uno ¿Qué es esto? Es que está monta Porque yo metí toda la mano Y no lo llaman Pues llaman Señor, uno tépol ¿Qué es? ¿Qué es? No, hombre, como que es el lama ¿Cuántos trae, Esteban? Dos ¿Quién no los agarró? Este lo agarró ¡Muera! Cuidado, don Manuel No, a mí no No, hombre, el cangrejo Ahí le dice ¿Ya quiere arrasar con usted, don Manuel? ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, yo no le dije, ligerito! Ajá Este lo agarré Este lo agarré ¡Ay, hombre, despacito! Le rompí el lomito Le rompió, pobrecita No, pero lo van a matar Lo van a matar aquí ¿Aquí no lo van a echar? No, esa no está mudada Una bolsita Una bolsita Por allá quedan los tamales de la cara Allá quedan los tamales ¡Ay, Dios, carito! Allá está una bolsita ¡No, no! ¡No, no! Déjalo subir Un palo Están en los altos Bueno, don Manuel Díganle Que allí está Ya está mudadita Pero es así con todo Ay, qué rico Sí, esa es la mano No, va a estar seca Pero están precisando nada Ándele, la mano ¿Qué es? Aguadita Aguadita Este no guarda Cierreme aquí Téngame Pero, pero piensele Venga la lista Cierreme aquí Antes no lo botó No, está sensible Bien, porque está cerradito Ahí está No lo piensen mucho Entonces Claro No lo piensen mucho Gracias Antes no lo rompieron Cuando lo sacaron Con pulsito Desde cuando lo toqué El color es bien bonito Y especial limpiarle bien Moradito lila No, no, estamos bien Ay, lo vamos a agarrar nosotros Los estripamos Ay, con las patas Empecé a limpiarlo Pero está pesadita Yo digo que iba a estar gordito Sin apretarlo Porque lo apretaba Pobretísimo No Va, don Esteban Que aquí están bien gorditos Porque comen Dejen de sacarte Sí, dejen de sacarte De comer Está un gordísimo Pero está bien pesada ¿Cuánto ha sacado usted, don Manuel? Ya que... Tres ¿Tres? Sí Dije que andaba Ramón Que yo tengo que amarrar aquí Él nos trajo Los acos Anchos ¿Qué cangrejo? Pero él solo salió yendo Bueno, vamos a caminar con ustedes Aquí para el lado del río Vamos a pegar una vueltecita Por aquí A ver cómo están las cosas Tengamos mucho cuidado Sí Sí Aquí vámonos Dísela a Laurita Que esto le parece Como almohada Dice ¿Para qué debe serpiente? Es que mira Ves Está rota ¿Sí o no? Funciona 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 Y mira, ve Sacaste mucho Alpito, Lía No Y entonces pues Elía ¿A quién le dé Culebra? Funciona Vamos Más de alguna Está el camino Tengo algo de miedo Pero Ahí vamos Sí, qué rico No, no Vamos por vencido Con la culebra Ah, peligroso Y que no se las enrolle ¿Usted puede estar? Yo quería ir Yo, sí Mire, Mariela Ajá Va a sufrir un atentado Usted, fíjate ¿Por? Sí Va a sufrir un atentado Terrorista ¿Con los volados? Sí ¿Sí lo ve? No Ya la señora cabal Traía la tijerita Así para afuera La llegan a prensar Uno, Marielita Bueno, algunos amigos Van a decir por ahí Que andan haciendo Estas mujeres Ahí con falda ¿Verdad? Pues Decirles que no veníamos Exactamente para acá A este lugar ¿Verdad? ¿Qué cangrejo? Oh my God ¿Qué cangrejo! ¿Y qué es azul? ¿Qué es azul? ¡Oh no! ¡Qué animal! ¿Mira que tiene cero? ¿Y quién lo agarró? ¿Lo agarró? ¿Qué emisión? Se está durando Se esca mire ve, ese si vale 1.50 cada dos o tres pesos no, aquí en Calasúcio no son caros no son tan caros, 1.50 no, a Eri le salió barato es así, la cara lo vendía así porque como le daba chastadita a Eri al viejón, entonces a Eri le toca a vos que sacarle la ganancia a Eri le salió barato va Eri va que le salió barato a usted vamos a echar musca el salió como el que a yo Juan que el solito me salió buscándolo a vaya un huecho lo va a amarrar lo va a amarrar no, pero es que no lo echemos aquí porque va lo va a matar Carolina traigalo traigalo está mudado Carolina pero está duro ya no, no lo golpee porque fue a quebrar está mudado no está recién mudado qué barbaridad pero si cree que agarra si cree que aguanta el mercado bien 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 lo aguanta bien, dice elías que así si lo aguanta bueno ahí vamos a a mañar Carolina o amarrar un cangrejo ¿dónde está? aquí ve ahí va mañar va si aquí mañar le decimos nosotros si está bueno nosotros si mañar le digo no es que dirán ustedes ahí afuera hay que Carolina quería amarrar a don Manuel con cuidado le dice a mí no me dijo bueno por aquí tenemos un árbol de guarumo también ¿verdad? el que nos mencionaban por ahí es medicinal medicinal por cierto y tenemos un rico sol también sobre nosotros así es de que gracias a los amigos que siguen explorando con todos nosotros mire estos lugares allá tenemos los cerros hacia arriba y un cielo azul con bastante viento por cierto les deseaba muchas bendiciones por ahí está don Manuelito saliendo de la selva tenga cuidado don Manuel bueno saludos bendiciones a todos seguimos ahí maneando y nos vemos en el próximo ¡Adiós!